¡Aplausos! El hombre más apetecido del momento, mi amigo personal, socio, el hombre que me sacó de las tinieblas, del fango, y me dijo, ven, sígueme, hace muchos años, no le creí nada, y ahora me ha invitado a hacer radio digital, Juan Radio Digital, el hombre más valioso de esta industria en Chile, mi amigo personal, Felipe Anabalón, oye, hola Nicolás, te quería saludar como en televisión, te quería dar el lujo, oye, sabes que estás un poco apetecido, como que todos quieren contigo, me mandan mail, que quieren que les dé reunión, no, al contrario, no, no lo sabes, yo te he mandado algunos, pero, te has convertido en el niño estrella de este mundo de la radio telefonía digital, Sí, pero ahí es como un 50% y 50%, yo siento que está dividido igual, porque... ¿50% para Daniel y 50% contigo? No, no, 50% en el sentido de que hay mucha gente que me quiere ver caer, weón, esa es la sensación, porque yo me dedicaba a armar una guerra donde solo hay un peleador nomás, Sí, de hecho, hablé con la rellena anoche, te voy a contar, esto es exclusivo para el Nicolás de, espérame, Felipe, para la gente que no cacha nada de lo que estamos hablando, ni quién eres tú, ni tú, en este tipo de entrevistas, en late, en la... nunca he dado muchas entrevistas, hay sido, hay mantenido siempre un perfil bajo mediático, o yo soy un ignorante y tenías entrevistas en la revista Ya, en la revista El Sábado, Acosando Mujeres y cosas así. Aparecí en un par de revistas, hay una... Como el chico digital, ¿no? Hay una que recuerdo, que es de la revista El Sábado del Mercurio, donde nos invitaron a los cuatro directores de Radio Online de las que más se nombraban. ¿Quiénes eran los otros tres? Juan Manuel Marcota de Súbela, Julián García Reyes, hijo... ¿Súbela? ¿Y Julián García cómo se llamaba? Rinoceronte. ¿El rinoceronte qué? ¿Qué culo, rinoceronte? Ignacio Pérez Tuesta, de la Radio Sport. Ya. Y no sé quién, y hasta el día de hoy nunca hemos sabido quién fue, pidió no mezclarse con ninguno. No fui yo, por razones lógicas, yo quería juntarme con mis colegas y todo. ¿Quién hubo sido Zabaleta? Obvio que no lo llamaron a él, pero obvio que fue Juan Manuel Marcota de Súbela, mi ex jefecito. Yo partí ahí, en Radio Online, creando esa radio. En Súbela. En Súbela Radio. ¿Tú eras empleado de esa radio? Era empleadísimo, empleado, productor. ¿Y él fue el primero como que hace una radio con onda? Claro. ¿En Súbela? ¿Hace 10 años? No, 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 eso partió hace 5, 6 años. 5, 6 años. Yo vengo trabajando con tecnologías de streaming unos 15, 16 años fácilmente. Y cuando preguntaron quién era uno de los que podía saber de streaming, era Lucho Ahumada, el dueño de MediaStream. MediaStream. Y era yo, porque caí bien con Juan Manuel. Bueno, hasta el día de hoy todavía como que nunca agarramos feedback, porque somos de público muy distinto, incluso en las razones por las cuales yo me fui a Súbela, que yo era un poroto en una cazuela. Porque Súbela tiene como una definición intelectual. Sí, totalmente. ¿Y tú pensabas hacer una radio de stand-upero o pensabas hacer una radio rockera? ¿Tus orígenes de crear algo digital? ¿Para dónde te tirabas? Cuando decidí armar New fue por una necesidad de sentirme un poco más cómodo con la audiencia a la cual yo estaba comunicándoles. Porque en Súbela sentía que hacíamos la pega, pero yo como director de programación de esa radio no me sentía cómodo hablando de un público con el cual yo no me relacionaba. Me fui tranquilo porque lo logramos y esa radio todavía existe y todo. Pero yo quería un poquito más de generalización en el contenido. Para, para, déjame chequear el audio. Hay tanta gente en la ruta. Hay muchas que se están haciendo bien y todo. Aunque nosotros no lo escuchamos. Hay gente profesional, por ejemplo, el audífono, la marca de los audífonos. Álvaro lo sabe. Oye, ¿y esa audiencia qué era un poco para explicar? Yo sé que tú, tú cachas que todo lo que me habláis te entiendo a la mitad, porque tú oye, muy rabio, soy un abuelito. ¿Esa audiencia qué era? ¿Era un tipo de música era qué? Te lo grafico. Mientras todos estaban, preferían ir al Barro Italia. Ya. Tan Barro Italia, Súbela. Y yo tan Barrio Patronato. Ya. No sé cómo lo logramos encajar. Perfecto, perfecto. Esa era como la definición. Ya. Y realmente es así. O sea, la radio está en Barro Italia, de hecho. Pero yo soy de otra banda. Yo me crié con otro tipo de radio, con otro formato, con otra velocidad. Y cuando decidí armar New fue por lo mismo, ¿no? Por la búsqueda esta de que iría a llegar a un público en particular. Pero es muy interesante. La radio Súbela está en el Barro Italia. Está en el Barro Italia, claro. Nosotros, chiquillos, estamos en ir a raza, ¿vale? Ahí estamos. Somos más populares. Estamos en un barrio muy religioso. Sí. Nosotros somos Big Radio. Somos de las pocas personas que tiene esta chapita. Claro. Perdón, esto que... Oye, y de hecho, el equipo de producción está pasando a formar parte de Big Radio. Vamos a hacer cosas juntos. Y le hago entrega de su regalo al tiró, Mauro. Por favor. Porque ya que está el close-up, además está la Katy. No quiere salir. No quiere salir. Está Katy, vicepresidenta. No sé por qué mi amigo personal ha agarrado tarjeta de embajador Felipe Anabalón. Oye, es que este... No, más peligroso que yo, imposible, que traigo siete niños... ¿Pero esto es por mérito o porque soy amigo tuyo? No, esto es porque Mauro, que es nuestro agente comercial, dijo Anabalón... Porque fíjate que Anabalón, que trabaja las siete días a la semana, los 24, le cuesta mucho salir y ahora va a poder invitar a almorzar aquí. Sería importante invitar a nuestro socio inversionista. Oye, es primera vez que tengo una tarjeta negra de plástico de algo. No, nunca estaría. La mía siempre es ploma. Claro. La mía siempre es un plomo y de los Banco Estado. Tiene un pequeño presupuesto que puede venir a tomarse un aperitivo. Una... No. Genial. Oye, es generoso. Cuando venga la cuenta, y uno, pónganle la propina. Oye, he felicitado un gesto de Mauro. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, es muy bien que son elegidos con pinza los líderes y yo creo que tú, claro, ha estado en las tinieblas todos estos años, pero los que hemos tenido la oportunidad de trabajar se ve que todos tenemos una sensación muy fuerte, que esto de lo digital viene muy fuerte, ya sea que nos demoremos unos años, Don Dani, por favor. Tan fuerte como lo que trae, ¿eh? Lo que viene, ¿qué viene aquí? El micrófono, perdón. Daniel, dice... Acá hay un tartar de atún, compacta, semilla césar, un aceite césar, algo espectacular para la primavera. Es extraordinario. Le ponemos. Gracias, Dani, encantado. Voy a probar mientras... Hoy estoy impactado, no pensé que era tan bonito todo. Felipe Anabalón explica este mundo. Perdón, todo está... Se ha producido una cosa, nosotros trabajamos en New Radio durante cuatro meses y ahora formamos al que ha sido invitado a participar amablemente, bigradio.cl. Y me ha pasado a mí, que entre más allá el chiste que te tiro, que es verdad que me mandan mail para que... hacer programas en bigradio, que te los mando y las respuestas de vos son olímpicas. Avísale a esa persona que estoy yo aquí y que me odia. ¿Cuándo dijiste? Por eso yo te decía que el público... ¿Y qué te hallaste? ¿Cuál es tu...? ¿Qué disparaste contra todos? ¿Cuál fue tu pelea? No, lo que pasa es que yo dije que... Incluso lo conversaba hoy en la mañana con nuestro tercer socio y le decía, me cargan los comunicadores que no se las juegan. Y eso es una de las grandes consignas que tiene New, ahora big, con la parrilla programática que tenemos. O sea, tenemos gente que es confrontacional, pero no es confrontacional por ser confrontacional. Los tipos lo hacen porque no es posible que en un país como este se grite más fuerte un gol que una injusticia. Entonces bajo esa consigna no... Siempre quise trabajar con gente que gritara más fuerte una noticia, una crítica, desde acá, no dudas de la boca para afuera o a través de un teclado. Entonces, mis respuestas siempre son más hacia... Claro, y en este año hay heridos en el camino. Totalmente, heridos mucha gente. ¿Y tú dirías por qué? ¿Porque te lo has jugado? Sí, sí. Es que la verdad es que yo decía... Yo tengo 30 años, no soy un tipo que tiene tanta experiencia, pero lo que he aprendido en la vida es que ser políticamente correcto en Chile no ha cambiado en nada el país. Yo nací en el 88, empecé, creo, a tener esa razón por ahí por el 99, 2000, empecé a entender cómo funcionaban las cosas. Y siempre me habían inculcado ciertos valores y al principio que yo en la práctica me di cuenta que no eran tan reales como decían mis viejos. Entonces, cuando me dicen, Felipe, tú como director de un medio tienes que ser políticamente correcto, yo le decía, ¿sabís qué? Eso lo vengo escuchando hace 15 años. Y tenemos una mierda de medios. Y tenemos una mierda de medios. Y tenemos un país que no se atreve a decir las cosas como son. Y creo que el reflejo de la parrilla programática que nosotros tenemos en la radio es parte de eso, ¿no? Es más, nosotros te tenemos a ti en la mañana, la janigüeña está en la tarde, la noche tenemos otro tipo de contenido y todos dicen, oye, pero esta radio no se entiende nada, tenés fachos, tenés progres, tenés izquierdistas, tenés comunistas. Digo, bienvenido al futuro, creo que es eso, ¿no? ¿Quién es el facho? No, no sé si está bueno que lo digamos, porque me voy a meter en un conflicto. No, me etiquetan, pero yo no me siento facho. No, no, amigo, yo lo defiendo a ustedes, pregúntale a cualquiera. Me defiende porque lo que dice este güey es facho. Sí, la raíz. No, 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 a mí cuando me hablan de ti yo les digo, mira, no lo conozco tanto para llegar a una conclusión. Pero, güey, ¿qué te dice? No, pero es que la raíz es muy facho, ¿cómo tenías un facho en la radio? Y digo, ¿lo conoces? No, pero con lo que he visto, este tipo tal José que usaste 15 años atrás, dije yo. Claro, no he escuchado a Pablo. Dice, claro, hermano, a lo mejor te estás confundiendo en la raíz, le decía yo. Pablo, y día grabamos con Pablo, mi hermano, ¿qué te pareció? Decía unas cosas increíbles, está cada vez más outsider, decía, ¿cómo la gente le dice completo a los hot dogs? Levanta, loco. Uy, qué tan rico esto. No, bueno, bueno. Déjame, ¿ah? Sí, no, 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 este es mi último cucharazo. Muy bueno. ¿Tu hermano? Tu hermano es la voz de mucha gente que piensa como él y no se atreve a decirlo. Lo dijo en un momento. Hay mucha gente, hay un diputado, no sé si te acordáis de él, que se llamaba Waldo Mora. ¿Waldo Mora era futbolero? Era futbolero, era como accionista de la U. Estuvo en la democracia cristiana y él decía, yo soy el único político que habla las cosas y dice las cosas porque no le tienen miedo a nada. Ya, y... Lo que otros callan por temor y compromiso, Waldo Mora lo dirá, porque hablaba antes de ser la persona, Waldo Mora. Y yo dije, voy a rescatar lo mejor de lo peor de este tipo. Y creo que eso era muy bueno de él. O sea, lo que otros callan por temor y compromiso, yo lo diré. Waldo Mora lo dirá. Y eso, yo creo que si lo aplicáis en cualquier persona está bueno, porque mucha gente se guarda cosas y no ha cambiado en nada el país, si te guardáis las cosas. Ahora, esta sensación de que viene lo digital, viene lo digital, viene lo digital, y efectivamente todo para si era y para ya, tú lo venías escuchando hace muchos años, o sientes que efectivamente en último tiempo ya hay temblores más fuertes al respecto. Bueno, la consigna de una canción de Los Redondos decía, el futuro llegó hace rato, de repente uno pospone de alguna forma la llegada de una tecnología, la llegada de un movimiento, porque está esperando que ocurra algo más grande. Fíjate que los smartphones, la incorporación de los smartphones en el país, todos decían no, cuando lleguen los smartphones, oye, los smartphones ya llegaron hace mucho tiempo y todavía la gente cree de que va a haber una revolución, un apagón y va a comenzar un mundo nuevo. Las tecnologías se van metiendo a poco y la gente no se da cuenta que ya las está usando. Mucha gente dice, no, la radio online es el futuro. Lo que pasa es que hay mucha gente que está consumiendo radio online y no se da cuenta. La radio online no es un servicio que tú tienes una radio en la mano. La radio online la usa la recepcionista de una consulta médica, que tú miras que está escuchando la FM2, entonces andas buscando la caja y tú dices, ¿dónde está el aparato? Está dentro del sitio web de la FM2 y no se dio cuenta y ella es consumidora de radio online. La gente que escucha Spotify es consumidora de radio online porque es streaming. La definición de una radio online no es como una gran antena en el San Cristóbal que se transmite por internet. La definición de radio online es el servicio de streaming. Eso es todo. Y la online nunca va a matar al FM. Eso yo lo tengo súper claro y yo creo que también la gente debe ser de tener claro. Las tecnologías nuevas no llegan para matar a una antigua. Las va a silenciar. No las va a matar, las va a silenciar. Eso yo considero que está pasando. Bueno, antes podría ser la radio lo único. La radio tiene cien años, cientos y tantos años dominando un espacio que es la compañía. Y cuando entra el auto en desplazamiento, pero realmente este mundo digital, yo que llevo cuatro meses nomás, efectivamente he visto la progresión de gente que se va subiendo y me va diciendo, oye, te escucho, lo pongo, estoy y claro, y me ha pasado mucho que yo que estoy un poco más expuesto en estar en la radio tiempo y ir a TVN y la gente me ve, me dicen, oye, güey, ¿qué quieres ser socio? ¿Cómo lo hago? ¿Me quiero meter en esto? Tiene un sexapil la radio digital hoy día muy atractivo. ¿Y qué pasa si te digo que, yo conozco tu trayectoria y tu trabajo, ¿qué pasa si te digo que vienes haciendo radio online hace diez años y no te hay dado cuenta? Claro, porque cuando la FM estaba en FM.cl... Exacto, tú podías escuchar radio online, pero la diferencia entre una buena radio online y una radio online que, una radio FM que digitalizó su señal, es el tratamiento de los contenidos, número uno, el contenido ante todo, el fierrito se compra, todo, pero si tenemos tremendas cámaras y no sabemos darle el uso, vaya a seguir haciendo lo mismo de siempre. Yo creo que, ponte tú, las grandes críticas que yo le hago a la radio FM, lo único que se están dedicando es morir junto con la gente que escuchaba radio. O sea, la gente decía, oye, pero si la radio online no van a matar al FM. No, no van a morir la FM, el problema es que se te está muriendo la audiencia. No te estás dando cuenta. No, pero si la radio FM la escuchan los taxistas. Sí, la raja, pero el taxista se te está muriendo. Se te está muriendo o de viejo o de estrés porque llegó Uber también a... Oye, y tenemos mucho taxista que pone digital ahora en el auto. Mi hermana le regalaron un auto hace muy poco y su ejercicio antes de encender el motor es sincronizar el teléfono a la radio. Claro. Antes de encender el auto. Prioridades de los jóvenes, de los millennials. Encender primero la tecnología y después lo funcionar. Perdón, ¿qué edad tiene tu hermana? 18 años. ¡Chut! Imagínate. Claro, hoy día, usted nos puede escuchar en Big Radio todos los días, las 24 horas de la semana ponga Big Radio. Las 24 horas de la semana. Los 7 días de la semana. No me pueden dar Bisco Sour. Oye, Big Radio.cl, las 24 horas del día, las 7 días de la semana. Sí, pues. Entrando a Big Radio.cl, entrando a TuneIn, que me gusta. ¿TuneIn? TuneIn. Y el telón. Gran aplicación. Gran aplicación. Y la que nos unió. Y ahí está, tú vas y pones. Sí, es lo que te digo. Vamos a hacer la prueba de fuego en vivo, vamos a poner aquí Big Radio. Ay, antes yo me ponía nervioso con esto, ahora... Ahora está inseguro, ahora sabes que tiene una tecnología. Sí, ya hay dominio esto. Ahí estoy abriendo el telón, vámonos a la radio. Radio 100 de Atacama, no. Estoy poniendo, voy a poner aquí en el telón Big... Antes te volví a ir a... Es que mi teléfono no... Mal ejercicio, pú. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero es más fácil meterse a Big Radio.cl, hermano, ¿no? Sí, claro, no, pero para ver cómo estamos. Como el agente del telón nos dijo que... Como a Steve Jobs me hubiese muerto de hambre, ¿eh? A Steve Jobs le funcionaba todo, ¿cachai? Se subía el escenario y lo presentaba. Tranquilos, tranquilos. Vamos a hacer la prueba de fuego Big Radio.cl. Eso es. Vamos, en internet, ustedes buscan su celular, su celular ya está conectado al auto. Abre cualquier navegador. Big Radio. Big Radio. Big Radio. La página, son las 2 de la tarde las que estamos grabando y está la transmisión en vivo. Desde Ruta 66, qué rico, qué rico que está todo. ¿Quién es ella que está hablando? Pepa Hernández, gran actriz nacional. Pepa Hernández, ¿sabes? Tranquilo, tranquilo, que me gusta poner a Big, me gusta esto. Ahí está. No quedo aquí todo. Estamos con Big Radio. Entonces, este audio lo puedes ir viendo en el auto, no, para que no choque. Y lo pasas a la red. A nuestro estudio, ¿ah? Mira, qué increíble. Ahí está. Oye, estoy enamorado de la tunda acá. Ya. Fantástico. Oye, extraordinario, ¿no? Que haya venido, Felipe Narodón. Si usted quiere auspiciar, llame a Mauro. Enfóqueme a Mauro. Si quiere auspiciar, llámalo a él. Mauro, arroba, producciones, nl.cl. Voy a muy de viaje. En lo que venda él, se gana la comisión. En lo que venda yo, me la gano yo. Nos vamos, competimos. Y Big Radio tiene en las mañanas, el Día del Nico, que lo anima a un joven que está perdido. Después viene... Alguien tiene que hacerlo. El programa que conduzco con la Josefa Bernal hace ya mucho tiempo. Andrés, ¿después de las doce? De doce a doce vienen los mejores youtubers nacionales haciendo programas de radio. Los de verdad, los que hablan de corrido. No los que tienen que editarse. Tiremos un nombre. Lucas Espinosa, Enas Ossia, la Paola Molina de Confesiones de una Soltera, etc. Los mejores youtubers nacionales. Yo digo los que hablan de corrido porque a los youtubers, tú conversas con un youtuber, ya hablan súper lento y tú me dirás, y sus videos es como todo corte. Y Germán Galmente habla así y nunca se equivoca, nunca... No, estos hablan de corrido y sin cortes. Y muy inteligente. ¿Sabes quién debutó anoche? ¿Quién? En el stand-up comedy. ¿Quién? Nacho Lira. Nacho Lira. Que le vaya muy bien, pues. A ver si la chunta. En esto. En el stand-up. Con Javiera Contador, que hizo muy buen stand-up. En Blue Pub y Nacho Lira le anticipó para decir que estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Después de los stand-up, ¿quién más está? Después de los stand-up, está Vito Martín haciendo la revisión noticiosa de las 2 de la tarde. El primer ñoño gamer de Chile. Le tengo una auspiciadora, ¿eh? ¿En serio? Le tengo una auspiciadora. Vamos a saludar a Skandar, vicepresidente ejecutivo. Pásenos más. ¿Cómo estás? Un gusto, encantado. Todo bien. Sí, pero no nos habíamos visto. Oye, Felipe Navalón. Póngase para acá. Préstame el micrófono, Felipe. Si a Skandar no le gusta. No. No le gusta aparecer en la tele. Yo vengo a compartir nomás. Ya, muy bien. ¿Y todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien. ¿Y estos amigos son de negocio, amistad? Sí, negocio. De negocio. Ya. ¿Alguna papita que conté o no? No, todo bien. Todo posible. Bien, extraordinario. Siempre aquí disfrutando. El nuevo proyecto. Bien, para ahí está. Él es Juan Big. Hola. Radio Digital. ¿Qué tal? ¿En el que me llevó las garras? Así que estamos muy entusiasmados en este mundo digital. Para allá va el mundo. Estamos con audiencias nuevas, gente nueva. Así que estamos muy entretenidos. Y acá, por escándalo, un gusto encantado. Ahí está. Don Juan Ruta 66. ¿Qué ha pasado amablemente? A saludarnos. Después de que nos comimos todos. Qué bueno que no me vio comiendo. Oye, interrumpí algo. Estábamos hablando. Qué bueno porque me echaste a comer. Ah, de los estandameros que hablan de corrido. Y después en las tardes. Y después en las tardes tienes distintos tipos de programas. Son nuestros programas satélite. Los que van una vez a la semana, ¿no? Para no desordenar tanto la parrilla. Tenemos una franja donde van programas una vez a la semana, pero que son nuestros hits. El sentido del humor. Que lo hace Luis Slimming con Marcelo Valverde y Héctor Romero. Está el Colo Colay. Como la única radio que apostó por un equipo de fútbol para hacer un programa de deporte. Para no caer en la lata. De tener a 25 pelotas ahí en un panel peleando entre ellos. Son hinchas de Colo Colo. Son hinchas de Colo Colo. Y hablan desde la pasión, ¿no? De la pasión. Y son gente profesional, publicista. Y hay todo abogado. Entonces es raro ver una faceta de gente profesional siendo hincha. Uno se imagina que, claro, tenemos un late de Colo Colo y que hay un tipo adentro tocando el bombo. Pero son abogados, uno es publicista, el otro ingeniero. Entonces es muy curioso ver esta fórmula del Colo Colino profesional. Qué bueno, qué bueno. Le hacía un montón de programas más. Y Palomas de Salas. El Dueñas de Salas. Dueñas de Salas. Ah, con Jani Dueña y Palomas de Salas. Que estuvo la Jani Dueña anoche, me dijo Miguel Ortiz. Genial. A él no le había gustado tanto la Jani Dueña en Netflix. Pero, weón, de un manejo, sé, maco. Es que Miguel nunca encuentra bueno nada. No, no, no. No, ayer encontró muy bueno. Encontró muy bueno. Bueno, oye, Yapo, encantado que hayas venido. Muchas gracias, Felipe. Oye, gracias a Ruta 66 por la tarjeta. Esto lo voy a guardar y lo voy a telefonar en la radio. Yo me siento parte, ahí para que la muevas. Muchas gracias, de verdad. Yo me siento parte de Ruta. Así que, fantástico. Vine por un pisco sour y me voy con oro. Y mañana tenemos programa. Llegará a ser la mañana a hacerlo. Siempre llego, siempre llego. Saludemos a Ruta 66, Grupo América. Ruta 66, Grupo América. Bear, Bear, Big Bear y una nueva bebida que estamos haciendo en la radio. Con Bear, Bear y se va. Y por favor, todos los piseadores tienen que ver algo con Grupo, Grupo América. Sí, listo. Grupo financiero. Dejémoslo ahí. Vamos. Chao, capo, un gusto. Será hasta la próxima. Gracias, amigo. Chao, 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 chao. Well, I got a little boogie, but it ain't too clean. It's real low down and it's kind of mean. The Dirty Boogie. The Dirty Boogie. When I get low down, it's the Dirty Boogie for me. The Dirty Boogie. What's it called? The Dirty Boogie. Hey, you all. The Dirty Boogie. How's it go? How's it going?